Hola, soy Delfina y esto es Rompecabezas, un espacio con tips para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar del micromachismo, que es tan micro que seguro no te diste cuenta. Los micromachismos son pequeños gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que tenemos tan incorporados que no los percibimos. Cuando un hombre dice, yo ayudo en las tareas del hogar, asumiendo que el trabajo es de la mujer, es micromachismo. Cuando pensas que las tareas de la escuela, llevar a tu hija al médico, solo es tarea de la madre, es micromachismo. Que no te dejen decidir a dónde salís, qué comer o manejar el control de la tele, o das por sentado que es el hombre el que debe pagar una salida, también es micromachismo. Cuando te dicen, lloras como nena o mi marido no hace cosas de hombre, todo eso es micromachismo. No es como la violencia física, que es muy fácil identificar, pero duele y afecta como un golpe. Ahora vos, en tu grupo, ¿podés identificarlos? Esto fue Rombe Cabezas, chao.